¡Vamos! ¡Go! Recuerdos de risas De aquello que ocurrió Que lejos queda todo cuando se siente en dolor Condenado a morir Nada más tiene golea La vida es un juego y todo tiene un final Tumbado en una cama Jogado de un mil o de dos Perdido en ese mundo Aquí es para el chanfichado Que pasan los minutos Desde un cruel de correrlo Conocen las miradas La esperanza duró Dice que pronto partirás A ese lugar donde va a ir mal Y vas al disco Quiere dormir y despertar Quiere volar Me amas Contra el mundo Observa lo mejor Lo fácil que es vivir Y aquel que todo tiene No se cree ser feliz Su sangre espera ya La hora de sufrir Que pronto renunciamos Y ni siquiera hay combatir Él no cree milagros Saben que quieres poder Alguien que nada quiere Alguien que nada quiere Se anda puede obtener Pidiendo los segundos Como una oportunidad De jugar la partida Luchando hasta el final Hasta el final Hasta el final Saler Saler Sal� Saler 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 ¡Suscríbete al canal!